Escala de si bemol con sextas Empezamos aquí en si bemol y Y re Dedo cuatro, digo dedo cinco y dedo tres Do Dedo dos y cuatro Re Mi Sol con dedo cinco y dedo tres La Y esto es hacia adentro, subes el dedo uno, botón hacia arriba y hacia adentro Si bemol Y de regreso Para afuera Este cambio de dedos es para practicar Y de regreso Y de regreso Y de regreso